La factura, que están demasiado altas, la factura, y entonces ellos tienen que venir a buscar la vuelta para que la comunidad vayan a ir los vivos, y la mano es eso que le van a hacer. Están ellos hablando que le van a romper a los contadores también, que ellos vengan a hablar con la comunidad para que resuelvan a la comunidad. Si ponen una tarifa fija, la comunidad se tranquiliza. Hace como tres meses, alguna gente coge para allá a pelear, pero no le buscan la vuelta ni nada. Ellos están diciendo que le van a romper a los contadores, y hasta las guaguas se la van a romper si van para acá. Si yo fuera allá a protestar y así se le pintara yo, pero todo el que paga, todo el que tú lo ves que paga, nunca están protestando. Están cobrando demasiado dinero y que ponen que es un impuesto fijo. Eso no se usa allá. Ellos le ponen una tarifa ahí que fija. Pero sí, pero hay muchísimos. La más que revisarlo los hijos. Esa es una protesta porque los recibos están llegando demasiado caros. Hoy te llegan a un precio, mañana te llegan a otro, porque parece que le suman encima de lo que tienen los contadores, y es un abuso. Y no le están dando alumnos, no le están dando 24 horas. No respetan nada, lamentablemente. Desde hace tres meses. Más o menos dos meses, otra vez. Diferente factura. No están respetando el protesto. Y aquí en adelante nos tiraremos a la calle. Vamos a protestar. Ya serán peores las protestas. 372 pesos. 923 pesos. Que pongan una tarifa fija o vamos a tirarnos en la calle a esa y huelga. Si eso es lo que yo quiero. Le mando agresivo a una está de 8.000 pesos y 7.000 si uno está consumiendo esa luz. Son unos ladrones. Adiós, son unos ladrones. Están abusando de la gente, de los infelices. Este barrio no pagaba luz para acá. Este barrio es exonerado. Acá es un lío de infelices. Y ellos lo que tienen que ponerle es una tarifa a uno de trescientos, cuatrocientos pesos. Adiós, hacen como seis meses, como cinco meses. ¿Como cinco meses? Como cinco meses. ¿Cómo hace eso? No. Yo estoy pagando. Me mandan un recibo a mí de mil y pico de pesos. De un servicio que yo fui y lo cancelé. Y me traen el recibo a mí de mil trescientos, de mil ciento treinta y tres. Y ellos están me prestando el servicio. Porque ese contador lo cancelé yo. Y me mandan un recibo si yo estoy consumiendo esa luz. Eso está en todo cero todavía. Acceso. Periodismo sin límites. Canal 58.